Hoy día lluvioso, de otoño, vamos a ver cuántas plantas al final nos han salido por estolones. Sale un estolón, le he metido en este envase de yogur, que ha seguido creciendo y le he metido en este otro. Aquí ha salido otro estolón, que ha llegado aquí. Y aquí ha seguido creciendo hasta aquí. Y aquí está saliendo otra plantita. Entonces aquí tenemos una nueva planta, aquí tenemos otra planta y aquí tenemos la más grande y otras dos. En total nos han salido cinco plantas de fresas nuevas. Bueno, para pasar el invierno, pues aquí unos plásticos que le sirven para que no le peguen tanto a la helada. Entonces ahora lo que voy a hacer es trasplantar este, este y esta pequeña. Todo entero. Vamos a sacar esta. Así. Este es el estolón que salió y de aquí está saliendo la otra planta. Lo pondremos en este texto y ahora a la última. Y sale fenomenal. Enterita. Esta es tierra que llevo aquí todo el invierno. He echado un poquito de compost. Está muy buena. Una. Una. Otra. Mira qué bonita. Y esta que era la más grande. Vale. Un estolón. El otro. Y el otro. Y ahora vamos a poner un sitio que le da mucho el sol. Bueno, han pasado varias semanas. Un mes y medio, más o menos. Vemos que siguen saliendo tallos. Han salido muchos tallos nuevos y muchas hojas en las tres. Y encima también nos han salido un montón de fresas. Bueno, han pasado un par de semanas más y al final, fijaros, que se han puesto rojas, súper bonitas. Esta es preciosa. Esta es súper bonita. A ver, no son muchas, eh. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que de unos estolones lo hemos plantado en unos tiestos muy pequeños, que realmente son pequeños. Lo hemos puesto en un sitio que da mucho la luz, lo protege del frío, rápidamente salieron flores. Lo hemos estado abonando con fertilizantes caseros de estos que hacemos. Y en dos meses han salido un montón de detalles nuevos, de hojas nuevas. Fijaros cómo se alargan para poder captar toda la luz, para poder hacer la fotosíntesis. Y eso, que en dos meses han salido ocho fresas y se han puesto rojas. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de probarlas a ver qué tal están. ¿Cuál quieres, Julia? Extra. Extra, mami. Pequeño, eh. Extra, mami. Está buenísima. Otra. Ahí está. A ver. Ay, ah, ah, ah. Mm. בה. 김밥